Cuando escuchamos hablar de las orquídeas pensamos en aquellas vistosas flores sujetas a los troncos de los árboles. Sin embargo, en este programa vamos a conocer una orquídea diferente, especial y de una belleza particular. Estamos en el sistema de cultivo de orquídeas invidium. Esta es una orquídea originaria de Asia Central. Esta orquídea se siembra directamente en tierra y se asemeja el cultivo a lo que era en su hábito natural. En la orquídea de sin vidio lo que hacemos es asemejar el clima y las características de cultivo como era el ambiente natural. Era normalmente húmedo y lluvioso y además el sustrato o el suelo donde se siembra son suelos sueltos con material vegetal o materia orgánica alta. ¿Qué condiciones ambientales son necesarias para que esta orquídea alcance su óptimo desarrollo? Los factores ambientales predominan dentro del cultivo, puesto que son muy importantes y determinan lo que es la floración de la planta. La temperatura promedio del cultivo debe ser de 20 grados, una máxima de 28 grados y una mínima de 10 grados. ¿Qué condiciones ambientales son necesarias para que la floración de esta planta? La diferencia de la temperatura en el día y en la noche son los que causan el fotoperiodo importante para la floración de esta planta. La humedad relativa debe ser aproximadamente del 80 al 90 por ciento. Recordemos que es una planta de bosques húmedos, por lo cual este es uno de los principales factores para mantener la humedad en el suelo y en las raíces. Recordando que la planta pertenece a unos ambientes húmedos, la precipitación debe tenerse muy en cuenta. La precipitación debe ser de 1.500 a 2.000 milímetros anuales. En el factor viento la importancia son las barreras vivas, que impiden la velocidad alta de este mismo, para evitar el rasgado de las hojas y de las flores. El cultivo de orquídeas sin vidrio debe tener semisombra. Eso quiere decir que le puede dar el sol de la mañana o el sol de la tarde, pero evitar que le dé el sol todo el día para que no haya deshidratación de las plantas y deshidratación de la flor. ¿Qué características reúne la planta? Una de las características de la orquídea sin vidrio es el pseudotallo, el cual puede llegar a tener un metro de longitud. Alrededor del pseudotallo están las flores. Estas pueden ser de 10 a 20 flores por pseudotallo. La diferencia se da según la edad de la planta y según el manejo agrícola que le demos al cultivo. Otra característica de esta planta es el tallo, que en este caso se trata de bulbos. Presenta una raíz poco abundante, por lo que al ser llevada a campo el suelo debe estar suelto para brindar mejores condiciones de aireación e hidratación. ¿Qué tipo de reproducción se maneja en los cultivos de esta orquídea? La reproducción llevada a cabo dentro del cultivo es la asexual. Esto permitirá obtener plantas de una manera más rápida. En las orquídeas sin vidrio la propagación es exclusivamente por propagación vegetativa o vía asexual. ¿Por qué? Por la condición que tiene la planta. En este caso, esta es una muestra de una orquídea sin vidrio, donde mostramos estos bulbos, los cuales son los rizomas, a partir de los cuales la planta se va a propagar. Esta es la parte vegetativa de la cual van a ser una nueva planta. Normalmente lo que se hace es que se escogen tres bulbos como mínimo y que tengan un brote. Este es el brote que nos va a generar una nueva planta. En estos bulbos o rizomas, esto es un tallo modificado. Normalmente la parte radicular es poca y lo que hace es guardar reservas para generar a partir de estos bulbos la nueva planta. A partir de los bulbos mínimo tres y de tener un cogollo o una parte vegetativa allá donde haya una planta, esta es la que se lleva a campo. Esta es la forma de reproducir por división o dejar que reproduzca la nueva planta. Al pasarla a bolsa o al pasarla directamente a campo, como en este caso encontramos y vemos la generación de la nueva planta a partir de propagación vegetativa. La gracia de esta propagación es la rapidez que nos va a crecer la planta. Desde el bulbo hasta que tenemos una planta con hojas y follaje que se pueda pasar a campo aproximadamente pasan seis meses y de aquí para que florezca aproximadamente un año. La siembra requiere especial cuidado. Deben ser tenidos en cuenta una serie de parámetros con el fin de permitir a la planta un adecuado establecimiento. Los suelos de altitudes de 1500 a 2000 metros normalmente son suelos de cenizas volcánicas. En estos suelos encontramos unas condiciones físicas sueltas, unas condiciones físicas donde el cultivo puede adaptarse fácilmente. Entonces, cuando preparamos el suelo para la siembra de las plantas que tenemos en bolsa, lo que debemos manejar es el hueco, el cual combinamos con material orgánico para darle mejores condiciones a las raíces. El terreno donde se va a sembrar la orquídea sin vidrio primero debe limpiarse. Puede utilizarse alguna herbicida, en este caso en esta finca lo que hacemos es limpiarlo con guadaña y después una limpieza con asadón o con pala. Posteriormente se toman las mediciones y la densidad de siembra es de un metro entre planta y se deja metro y medio de calle. El hueco tiene una profundidad de 30 centímetros y 30 centímetros a los lados para darle mejores condiciones a las raíces. Desmalejar, deshojar, aplicar fertilizantes y retirar flores marchitas son labores llevadas a cabo para permitir un adecuado desarrollo en el cultivo. A continuación conoceremos cada una de estas actividades, cómo se llevan a cabo y con qué frecuencia se deben efectuar. Dentro de las actividades o labores culturales que realizamos en el cultivo de orquídeas sin vidrio está la deshierba. Esta consiste en quitar o retirar las malezas o arbenses que hay en la calle y el otro es la deshierba que se hace entre plantas y alrededor de la planta, que esto ya se realiza manualmente. Otra actividad es el deshoje, que consiste en el corte de hojas que presentan alguna enfermedad o indicios de alguna enfermedad como es amarillamiento o necrosamiento por causa de patógenos o hongos patógenos. Consiste en el corte de las hojas a partir de unas revisiones que hacemos en campo. La herramienta que utilizamos para hacer el deshoje es la tijera, la cual debe ser desinfectada de planta a planta para evitar el traslado de alguna enfermedad. A la par que se realiza el deshoje, la otra actividad que se realiza es el desflore, que consiste en retirar las flores que estén vanas o que no hayan producido flor. Ese corte es en el pseudo tallo desde la base con la misma herramienta que es la tijera, lo único es que se debe desinfectar antes del corte y después del corte para pasar a otra planta. A través de la fertilización se suministran minerales de importancia para el suelo. ¿Cómo se lleva a cabo la fertilización de la orquídea? Una de las actividades principales en el cultivo de orquídeas Invidium es la fertilización. Esta es la parte más importante para generar una flor de buena calidad y además que sea grande para la demanda que se tiene en las floristerías. Esta actividad se realiza semanal o dos veces por semana de acuerdo a la demanda que tengamos de esta misma. Esta se hace foliar con un fertilizante que sea fácilmente asimilable por la planta o por las hojas. Y la otra actividad que se realiza es cada 15 días es la fertilización al suelo, que se hace con un fertilizante también de fácil asimilación y en pequeñas dosis para que la planta se pueda alimentar y no tenga ninguna deficiencia. La cosecha se realiza una vez a la semana. Esta se determina según el número de flores que estén abiertas y otras tantas que estén cerradas. Normalmente se exige la mitad abiertas y la mitad cerradas para que tenga una mayor duración en florero. Esta planta, después de que se cosecha, la flor puede llegar a durar tres semanas. La gracia de esta es que pueda llegar a durar mucho más para que las floristerías puedan venderla fácilmente. Posterior a la recolección, se tiene una serie de cuidados para garantizar que las orquídeas lleguen en buenas condiciones a su destino final. A continuación, conoceremos las prácticas efectuadas. Después de cosechar la flor, esta debe ser hidratada. Eso quiere decir que se lleva a la sala, se introduce en un tarro con agua, después se lava y se limpia el pseudo tallo para que quede libre de hojas. Inmediatamente esté libre, se realiza el empaque. El empaque se realiza en cajas de cartón con unas medidas de 1 a 20, de largo, por ancho 50 centímetros y de una altura de 15 a 20 centímetros. En esta caja nos caben aproximadamente 30 flores. Deben ser envueltas en hojas de papel periódico para protegerlas y para que entre ellas mismas no haya ninguna fricción. Los hongos se hacen presentes debido a las fuertes precipitaciones y a la alta densidad. Su aparición comienza con manchas amarillas en las hojas. Posteriormente, estas manchas adquieren una coloración negra. Para su tratamiento, primero se realiza el corte de las zonas afectadas y posteriormente la fumigación. Las babosas son comunes durante la época de invierno y de alta precipitación. Estas representan un peligro para las flores, ya que pueden deteriorarlas, por lo que es importante colocar trampas para atraparlas. A continuación, vamos a conocer acerca de los follajes. Estos, aunque no son muy mencionados, hacen parte de los arreglos florales, por lo que debemos saber cuáles son los más utilizados y qué cuidados se tienen en su producción. A la par que se producen flores tropicales, se pueden utilizar las mismas infraestructuras para la producción y comercialización de follajes. La ventaja de tener follajes dentro de los cultivos de flores tropicales es la alta demanda que se tiene por parte de las floristerías, puesto que por un arreglo de flores, el 60 al 70 por ciento son hojas de follaje, mientras que el 30 por ciento son las flores. La propagación vegetativa es la más usada en los follajes, puesto que es de mayor rapidez y de mayor altura por la planta para la comercialización de la hoja. El helecho requiere cuidados que garanticen su salud y vigor, características necesarias en un follaje ornamental. ¿Qué labores se tienen en cuenta durante su crecimiento y desarrollo? En el cultivo de helecho cuero se realiza una desyerba, la cual consiste en quitar todas las plantas que puedan hacer competencia al helecho. Esta labor se hace mensualmente. Está también la labor de deshoje. Deshoje es retirar las hojas viejas o hojas amarillentas para evitar cualquier problema fungoso dentro del cultivo. La fertilización del helecho cuero es al suelo y a la hoja. Al suelo se realiza cada mes con un fertilizante nitrogenado, puesto que la comercialización de esta planta es hoja. Y la fertilización foliar se realiza cada semana, pensando en la asimilación rápida de los elementos mayores y menores. Esta se puede hacer con un fertilizante completo. ¿De qué manera se realiza el corte del helecho y qué medidas son tenidas en cuenta durante este proceso? La cosecha en los follajes y más que todo en el helecho cuero se realiza semanalmente. Se pasa por todas las camas, escogiendo las hojas que estén de color más verde. Las hojas que se cortan, se cortan con tijera y se utiliza un desinfectante para que la herramienta no sea un transmisor de enfermedades. ¿Cuáles son las necesidades hídricas del helecho y de qué manera se llenan estos requerimientos? La necesidad de agua por parte del helecho y de los follajes de salta. En este caso, del cultivo del helecho cuero, tenemos que tener polisombra para que no le entre luz directa y riego constante para que el agua permanezca en el cultivo. El sistema de riego que se utiliza es un sistema que se llama riego por aspersión. El tubo debe ser más o menos a una altura de 80 a 90 centímetros, es decir, que quede mucho más alto que la planta para que tenga un alcance mayor y pueda llevar agua a casi todas las ceras del cultivo. No todos los follajes tropicales requieren la misma infraestructura que el helecho cuero. La mayoría se adapta muy fácilmente a estar en exteriores, es decir, a luz directa y a poca cantidad de agua. Solamente el helecho es el que requiere la infraestructura de luz o poca luz y la infraestructura de sistema de riego. Dentro de los follajes tropicales que más se comercializan para floristería están las veracenas, están los cordolines, están también las palmas que son muy resistentes y que se adapta muy bien a los exteriores. La orquídea simbidium, una flor de características especiales digna de ser conocida y admirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!